Muy buenas noches y bienvenidos a este programa tan especial de la televisión. Estamos en vivo aquí en el set de Gama TV. Cuando son las 7 y 31 en punto comenzamos este programa especial, el último de un ciclo de 25 años. Queremos empezar agradeciéndoles a todos por su compañía a través de estos años y contarles que tenemos muchas sorpresas para esta noche, Caro. Buenas noches. Así es, empezando porque hay una silla aquí en el set que está esperando a un invitado especial que llegará en un momento más. Pero primero nos vamos a ir hasta Galápagos. Uno de los primeros reportajes que realizó la televisión hace 25 años fue en el Santa Cruz, un crucero maravilloso, en esa época uno de los únicos. Y después de 40 años de operación cerró sus operaciones. Hoy ha vuelto a abrir sus operaciones el Santa Cruz II, al cual llegamos. Paula Merchan hace este reportaje con la edición de Israel Mora y la cámara de Fernando Ellers para conocer esa maravilla que se llama Galápagos. Traviesos y adorables. Los lobos marinos son junto a las iguanas y fragatas algunos de los símbolos de las Islas de Encantadas, para las cuales siempre hay una buena razón para viajar. Volamos hasta la isla más cercana al Ecuador continental, San Cristóbal. Después de un viaje de unas dos horas de equidad. Y aterrizamos en la capital de la provincia de Galápagos, Puerto Vaquerizo Moreno, donde tras esquivar lobos marinos que reposaban en el malecón, subimos a un zodiac de Metropolitan Touring, que nos transportaría hasta el crucero más grande y moderno en el archipiélago, el Santa Cruz 2. El viejo Santa Cruz 1 fue reemplazado por este moderno navío, construido en Chile con una capacidad para 90 pasajeros. Y el primer paso fue registrarnos con su amable tripulación. Bienvenidos a bordo, un gusto tenerles con nosotros, esperamos que disfruten de su estadía a bordo de nuestro Santa Cruz 2. Tras el largo viaje, fuimos directo a las habitaciones, que en un barco se llaman Camarotes. Esta es la cabina 217, por favor. Tenemos teléfono, closet, extras, colchas, almohadas, caja de seguridad, pueden guardar los valores. Por aquí tenemos el baño, tenemos la ducha. Para quien las caminatas por las islas no son suficiente ejercicio, el Santa Cruz cuenta con un moderno gimnasio. Sí, hay que tener un poco de cuidado cuando el mar está un poco movido. Cuéntame, Luis, ¿tú estás aquí cuánto tiempo? Aproximadamente tres años. ¿En el Santa Cruz? Sí, sí, y desde el Santa Cruz 1. ¿Y cómo estaba la transición? Tuvimos 24 horas para hacer el cambio. Ah, o sea, fue inmediato. Inmediatamente, y al otro día nos venían, después de 24 horas, 90 pasajeros. Un hotel flotante, ¿no? Ok, y algo importante, chalecos salvavidas. Para ejercicio de zafarrancho o alguna emergencia en caso de que ameriten, ¿no? Es una emergencia. Pronto pasajeros de tripulación, debimos ponernos nuestros chalecos salvavidas y salir a la cubierta. Nos encontramos en este momento realizando el zafarrancho de seguridad a bordo de Santa Cruz 2. Mantener la calma y escuchar a las personas adecuadas qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, es muy importante la seguridad, pero ojalá que no tengamos que poner en práctica lo que acabamos de aprender. Afortunadamente no hemos tenido ninguna emergencia real. Sanos y salvos, ahora sí tenemos que empezar la acción. El Santa Cruz se desplazó hasta su primer destino, Punta Pit, ubicada al norte de la isla de San Cristóbal. Realizaríamos lo que se conoce como un desembarque mojado, es decir, no hay muelle y hay que mojarse los pies al bajar del zodiac. Ahorita vamos a encontrar unos lobos marinos. En Galápagos tenemos dos especies de lobos marinos. Este de aquí es el lobo marino de Galápagos, pero el ancestro de este lobo marino llegó desde el norte de California. Las islas son sumamente agrestes, lo que dificultó, por suerte para los animales, más asentamientos humanos de los que ya existen. Esta parte está un poquito más complicada. Esto hizo que los animales no desarrollen miedo al humano, como en el resto del mundo. Un comportamiento evidente apenas pisamos las islas. Lo importante es que no nos consideran depredadores. Por esa razón, como le ven, está simplemente observándonos. Punta Pit es especial, ya que es el único lugar en el archipiélago donde se pueden observar a las tres especies endémicas de piqueros en Galápagos, anidando juntas. Es muy importante siempre que se visita las Galápagos respetar los senderos, porque por ejemplo aquí en San Cristóbal, junto al camino encontramos unas pequeñas manchitas que indican que son los nidos de los piqueros patas azules en este caso, y más en el acantilado, los de patas rojas. Al igual que sus parientes de patas azules y de nazca, los piqueros de patas rojas son espectaculares pescadores que se clavan en el mar para atrapar su alimento. Y en esta isla es posible verlos muy de cerca mientras empollan sus huevos. Regresamos a la motonave para desplazarnos hacia el oeste, con dirección a la pequeña isla de Santa Fe. Galápagos no siempre es soleado, las lluvias no avisan y pueden ser muy fuertes, pero para nuestra suerte las nubes tomaron otro camino y pudimos desembarcar sin problemas en esta playa. Para disfrutar del alegre espectáculo que siempre brindan los juquetones lobos, para quienes las moscas arruinan lo que de otra forma sería un paraíso perfecto. Pero aquí hay mucho más que lobos. Esta iguana que está ahí es una iguana terrestre, en este caso tenemos la iguana terrestre de Santa Fe. Las iguanas de tierra son herbívoras, aunque de cuando en cuando pueden alimentarse de insectos y el agua dulce la obtienen de las altas opuntias o cactus gigantes que aquí se encuentran. Y también beben agua de las pequeñas pocitas que se forman tras las lluvias. Tras dos horas de caminata por esta isla sin agua dulce, regresamos a la playa para un nuevo show de los lobos marinos. Bueno, ahora nos vamos a despedir de ellos por un momento y nos vamos a preparar a ponernos nuestro equipo de snorkeling para poder bucear con ellos en la superficie. Pero esta vez queríamos estar más cerca de ellos. El snorkeling en Galápagos es excelente, especialmente cuando se lo realiza junto a una colonia de lobos de mar, que si bien en tierra pueden parecer lentos y vagos, bajo el agua son dóciles y veloces. Existen registros de lobos que han descendido hasta 200 metros bajo la superficie. Hay que mantener la distancia, ya que si bien pueden ser muy curiosos y juguetones, también podrían llegar a ser peligrosos como cualquier animal salvaje, especialmente los machos, que pueden llegar a pesar hasta 250 kilos. Tras una nueva visita a la pequeña isla de Plaza Sur, que se caracteriza por su gran población de iguanas terrestres, así como marinas que viven junto a los acantilados, regresamos al barco para la ceremonia de bienvenida, donde conoceríamos a los encargados de hacer de nuestro viaje uno inolvidable y seguro, acompañado por deliciosos langostinos y otros bocaditos. Toda la tripulación va a estar muy gustosa y muy contenta de tenerlos aquí a bordo y ayudarlos en todo lo que ustedes necesitan, de modo que cuando ustedes terminen esta experiencia a bordo, nunca se olviden de nuestro barco, nunca se olviden de nuestra tripulación y nunca se olviden de Galápagos. Pero la aventura sobre Santa Cruz apenas empezaba. Si te gustan los animales y los más hermosos paisajes, no te muevas, porque la segunda parte ya viene en un momento. Eso es un momento, pero ahora queremos que nos escriban y nos digan desde dónde nos escriben, cuáles son sus mejores recuerdos del programa La Televisión y también quién es nuestro invitado especial. Lo estaremos presentando después del corte. Y también no se pierda los mejores videos de YouTube y los mejores goles del año. En un momento. Ángel Eduardo Chamorro desde Lago Agrio dice que los reportajes que más recuerda son de Tony el Suizo, mientras que Fred Mentalizador, saludos desde Galápagos, Isabela. Y pues Ángel también nos da un nombre de quién es nuestro invitado especial y tiene razón. Así que Ángel, un saludo primero que nada. Tienes dotes de clarividente y pues queremos darle la bienvenida al set de la televisión. a el director, al fundador de este programa y nuestro papá, Freddy Ehlers. Muchas gracias por acompañarnos, pa. Este programa tan especial para nosotros y para todos los que hacemos la televisión. Y pues, primero que nada... Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto de la ventana y el espejo? Bueno, esa fue una de cuando nació hace 25 años. 25 años, ¿tú tenías cuántos, Isabela? 18. 18, ¿y tú? No, no tenías 18. No, tenías menos. Tenía 16. Nunca fue buena para las matemáticas. Hace 25 años, es decir, los niños que veían la televisión de 7, 8, muchos de quienes nos están mirando en este momento, hoy día tienen más de 30, entre 30 y 40 años, que eran los pequeñitos. Y yo recuerdo que esa frase decía que era interesante que la televisión pretendía ser una... un espejo y una ventana. Era como una ventana más en la casa, en la que sucedían cosas. Entonces, los domingos, casi siempre, en todos los horarios eran a las 7, 8 de la noche, ya tanto tiempo, veíamos lo que pasaba en el mundo. Y era un espejo, esa pantalla se convertía en un espejo para mirarnos a nosotros mismos, para mirarnos quiénes somos y qué es lo que queremos, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de lo que nosotros somos. Eso ha sido la televisión, como Galápagos. Pero ahora ha cambiado mucho la televisión, está cambiando, nosotros estamos cambiando y el YouTube parece ser el futuro en gran medida. Es decir, nuestro programa está en YouTube, ustedes lo pueden ver en el canal de la televisión en YouTube, La TV Ecuador. ¿Y qué opinas tú del YouTube, brevemente? Bueno, yo creo que la televisión en su próximo ciclo, hoy termina el ciclo de los 25 años, va a estar permanentemente en las redes, va a estar en YouTube. La idea es transmitir, no sólo para nuestro querido país, sino para el mundo entero. Creo que el mensaje que tiene Ecuador que dar, tiene que ser visto en todos los continentes, en todas partes. Así es que, poco a poco, hasta en Monpicha, ya les vamos a decir, vamos a tener una audiencia muy especial. Bueno, y ahora queremos presentarles los 5 videos más vistos en el año en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me. My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god I'm just gonna shake into the fella over there With the hella good hair Won't you come on over, baby We can shake, shake, shake Yeah Cause the player's gonna play, 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 play And the haters gonna hate, 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 hate And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change 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 So if you can go to Galápagos You have to do it Because it's a place really wonderful Las cosas cambian Y los barcos cambian Y los barcos cambian Por eso el Santa Cruz 2 Ha reemplazado el Santa Cruz 1 Y ahora vamos a ver la segunda parte de este reportaje Leer sobre las Islas de Encantadas puede ser fascinante Pero qué mejor que hacerlo sobre el crucero más grande que navega en las Galápagos Desembarcamos del barco Santa Cruz para visitar la isla Santa Cruz Y en un día soleado en su capital, Puerto Ayora Tomamos un bus hacia la parte alta de la isla Donde nuestro recorrido continuaría sobre dos ruedas Ahora vamos a probarnos de un casco para tomar nuestra bicicleta y seguir nuestro camino Bueno, el recorrido de la bicicleta va a ser aquí Vamos a una área que se llama el Trapiche Que toma aproximadamente unos 25 o 30 minutos Listo sobre nuestros caballitos de acero Iniciamos el ascenso hacia una de las fincas turísticas de la isla más poblada del archipiélago ¿Cómo está la experiencia en general? Está lindo Uno se imagina que Galápagos es solo mar, cactus, iguanas Pero tiene esta parte alta Donde hay mucho más de lo que pensamos De lo que conocemos Tras un hermoso pero agotado recorrido Llegamos hasta donde nos esperaban con un helado jugo de caña Con un toque de aditivo ¡Salud! Que en baños de agua santa le dicen sánduche ¿Cómo le dicen aquí? Aquí le dicen un coquel o un sur marino Delicioso, exquisito En la isla se produce la caña de azúcar Y sus subproductos como la panela y la extracción de su jugo Todavía se hacen al antiguo Pepe Tengo que se llama Angelito Pepe Hace 46 años Nosotros molimos aquí y llevamos allá a Zapayla que se vieron ahí Para hacer la melaza o la miel que hicimos nosotros Y cerca de esta finca se hallan los inmensos túneles de lava La lava perforó la tierra y se hizo esta cueva El señor dice que encontró huesos de vaca Que son las de ganada de los vacuno que estaba perdido Y aparte eso de las tortugas Hay tortugas terrestres en la parte alta de Santa Cruz Salían calle de saco Entonces no pudieron salir Por suerte ahora estos túneles ya no son trampas de la muerte Sino más bien conchas acústicas para los concertistas de fin de semana ¡Bravo! De regreso a la superficie Era hora de conocer en persona Algunos de los especímenes que dieron nombre a estas islas Estamos en el rancho Las Primicias Para ver a las tortugas gigantes Pero antes tenemos que ser una de ellas Las galápagos son las tortugas de tierra más grandes en el mundo Las que encontramos en Santa Cruz Son una de las 10 especies descritas por la ciencia Las tortugas comienzan a venir a esta parte Porque aquí es donde encuentran suficiente alimento No suficiente alimento, suficiente agua Para poder abastecerse durante el tiempo que se van a reproducir Dos especies están extintas Pero para las restantes ocho Existen importantes programas de conservación Y en la isla de Santa Cruz Muchos de estos reptiles Que pueden superar con facilidad los 100 años de edad Viven en tierras privadas De regreso al Santa Cruz Era hora del almuerzo Y si bien todos los días se cuenta con un variado menú internacional Hoy era día de comida ecuatoriana Y el chanchito al horno la estrella del banquete A mi me encantó todo, la verdad, muy rica la comida El chef es un genio Excelente Pero tiene más precio Era flaco cuando vine acá El aguacate, eso sí, es la combinación perfecta para todo lo que es marisco Y el bichazo, pues bien chico Excelente Una bandejita de todo Delicioso O sea, tengo combinaciones que no las suelo hacer Como mote con aguacate y minestra Pero está buenísimo, riquísimo todo Prácticamente más pasa uno aquí en el barco que en la casa Y le tiene mucho cariño Más que a la esposa, porque este no te da plata, no me la esposa pide El gigante de acero estaba listo para zarpar Y llevar a sus pasajeros hasta una nueva aventura Pero antes, un relajante baño en uno de sus dos jacuzzis Observar el atardecer y hacer una visita al capitán del navío Bienvenido al puente de mando Gracias ¿Cómo está? Adelante, adelante, me gusta tener aquí en el puente ¿Dónde estamos? Estamos en este momento en el puente de mando del barco En donde tenemos la parte operativa El control de la navegación Control de posición Y control de otros sistemas del barco Que tienen que ver con alarmas De los sistemas de seguridad Y de operación de ciertos equipos Como mencionaba Maniobrar más de 2.600 toneladas Requiere de mucha experiencia y profesionalismo Características que han puesto a Katherine En rumbo a convertirse en la primer capitana del país Soy la primera mujer marina mercante Y he venido ascendiendo en mi cargo Hasta ahora que ya soy primer oficial Aquí en el Santa Cruz tengo 10 años Vine primero como relevo Tras una noche de navegar Llegamos hasta la isla más austral del archipiélago La Bella Española Y junto a Lorenzo, nuestro guía carapachudo Es decir, nacido en las Islas Galápagos Desembarcamos en este tesoro natural Una isla que no espera que avances mucho Para regalarte las más coloridas, tiernas Y espectaculares sorpresas No hemos dado ni 20 pasos Desde que llegamos a Española Y ya hemos visto por lo menos Una decena de historias naturales De animales únicos en el mundo Como por ejemplo La iguana marina de esta isla La iguana marina de Galápagos Es única en el mundo Ya que puede nadar y alimentarse en el mar Aunque buena parte de su vida La pasa junto a las colonias de lobos marinos Esta playa de Española Sirve como una guardería Donde después de salir del vientre de sus madres Los pequeños lobitos pueden jugar en aguas tranquilas Y relativamente seguras Aunque siempre hay que estar prevenidos Por la presencia del gavilán de Galápagos Tenemos ahí el gavilán Que pasó justo ahorita Y pasó un albatro Justamente en esta punta nada más Como decías Tenemos ni caminado ni 100 metros Y ya tenemos de todo aquí Es muy importante no tocarlos Mantenerlos a distancia Ellos se pueden tocar Exacto Ellos son muy curiosos Los juveniles Ya hemos visto Están alrededor de nosotros Están oliendo Están recién Mordiendo Están buscando algo Entonces ese es el comportamiento de ellos Inclusive no solamente en tierra Cuando estamos en el agua Cuando ya están muy grandes Ya son un poco agresivos realmente Las madres Como todas Yo creo que como todas las madres Quieren proteger a su bebé Entonces es mejor mantener una distancia prudente Y los machos por supuesto Cuando están en celos Son un poco peligrosos Al ver jugar a estos recién nacidos Provoca tocarles Provoca acariciarles Pero no debemos hacerlo Porque si los tocamos Los matamos Porque su madre ya no los va a reconocer por el orfato Aunque a veces por más que no querramos tocarlos Ellos vienen a nosotros Y nuestras cámaras y piernas Que al parecer les resultan El más exótico de los juguetes Perfecto para masticar La verdad que cuando hablamos de Galápagos Estamos hablando de llegar a otro mundo De conectarnos realmente con la naturaleza La verdad enriquecedora ¿no? Es increíble con la facilidad que uno puede ver los animales como viven mutuamente unos con otros Un lugar único en el mundo Debemos protegerlo, cuidarlo, ser parte de un ecosistema Es muy especial poder estar a centímetros de ellos Y que no se asusten Que todavía confíen en el ser humano Cerca del famoso soplador de lava Un orificio que expulse el agua como si fuera un geyser Encontramos a cientos de elegantes piqueros nazca o enmascarados Que hacen de esta, la más antigua de las islas Galápagos Su lugar de anidamiento Al igual que otra especie Una que es capaz de volar por días sin aterrizar Gracias al enorme tamaño de sus alas El albatros de Galápagos Que hace de españolas su lugar favorito en el mundo Para anidar y que comparte estos bendecidos cielos Con decenas de especies de aves únicas en el planeta Ya es nuestra última noche a bordo del Santa Cruz II Ha sido una experiencia lindísima Hemos podido disfrutar de las Galápagos Estando muy cerca de animales Que no nos tienen miedo Es lo más lindo que uno puede experimentar aquí Y para despedirnos con mucha alegría El Santa Cruz había preparado un evento especial Con artistas de las islas Para que los turistas extranjeros Tuvieran una probadita del folclore ecuatoriano Y es que Galápagos es una fiesta de la vida Uno de los últimos rincones donde podemos ver al mundo Tal y como era antes de nuestra llegada Un tesoro del pasado Sobre el cual tenemos la enorme responsabilidad De cuidar y permitir que futuras generaciones Puedan disfrutar, como nosotros lo hemos hecho De las incomparables Islas Encantadas Un abrazo para todos los bomberos de Sucúa Y los apagafuegos de todo el país ¿Están listos ustedes para ver cuáles son los mejores goles de este año? Pues tendrán que esperar un poquito más Porque primero hay que ver un reportaje Bueno, no es un reportaje Es un montón de reportajes Porque ¿Cuántos programas de la televisión? Más o menos Alrededor de 1.400 reportajes 1.400 programas al aire O sea Son más de 8.000 reportajes Más de 8.000 documentales Y un poco de ellos vienen ahora Que son Que son los mejores O los más importantes, digamos Acontecimientos Ocurridos en las dos últimas semanas De diciembre De los últimos 25 años Un cuarto de siglo Un día cualquiera en la mañana Es el encuentro rutinario De José Alfredo El Mosco El Chancleta El Cabezón Lucho El Caretaza Son los panas de la Marín En el inicio de otra jornada De buscarse la vida El número de niños y niñas Que viven en las calles Aumenta más y más Algunos de ellos Se ven abocados a trabajar Para obtener el sustento diario Con sus propias manos Cuando está bueno el día Se sabe sacar dormido 1.500 Y voy a ahorrar Para más grande comprar una cosa Ropa Y zapatos En la casa de esta familia Hay espacio para los rechazados Y desprotegidos Como María Belén Que sufre síndrome de Down Y fue abandonada por sus padres Melinda y Clark Vivían en California Y un buen día Decidieron cambiar de vida Él sustituyó su exitosa Carrera de abogado Por la de papá De niños abandonados Claro Ese primer año de vida Es el año más importante En la estación del norte Comenzó el recorrido Se bendijo al trole Y a todos los que viajaran en él Y el presidente de la república Desamarró la cinta Que dio por inaugurado Al primer trolebus Y al son de la banda Arrancaron todos Por la 10 de agosto Tiene motor eléctrico Así que además de cómodo Rápido y seguro El trole no contamina Todo un acontecimiento Que despertó esta mañana A los quiteños Nos acercamos al lugar mismo Donde dice la tradición Que Jesús convocó a los apóstoles Para la última cena Luego llegamos al jardín de Getsemaní Al pie del monte de los olivos Donde Jesús oró Y fue apresado Antes de su pasión Este científicamente Está confirmado Que tienen 2000 años Y el milagro es Que tienen frutas Cada año Tienen aceitunas De nuevo Junto al huerto Se encuentra La llamada Basílica De las Naciones Edificada sobre la roca En la que rezó Cristo La última noche Llegamos a la fundación Padre Damián En la ciudad de Guayaquil A donde nadie llega Son los leprosos Compatriotas contagiados De esta enfermedad Que lentamente Va minando su cuerpo Para contagiarse de lepras Se necesita una prolongada E íntima relación Con los enfermos Pero el temor injustificado Hace que nadie Nunca los visite ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Aquí? 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 Veinticinco años Veinticinco años ¿Usted es aquí de Guayaquil? Yo soy saliteño Ah, de saliteño Ah, de salitre De la tierra de los montubios Montubios El parque del Retiro en Madrid Es donde todas las provincias del Ecuador Se dan cita A ver, ¿cuántos guayaquileños? A ver, ¿cuántos guayaquileños? A ver, ¿cuántos guayaquileños? ¿Cuántos lojanos? Lojanos Sopa Música Murcia es el huerto de Europa Y nuestros compatriotas los cosechadores De loja ¿Y usted, amigo? Te quito Estas son las inmensas empacadoras de frutas y hortalizas Que ofrecen fuentes de trabajo a los inmigrantes En la ciudad de Ibarra llegamos hasta la comunidad religiosa de Santo Domingo Donde de acuerdo a numerosas denuncias realizadas Se mantenían en cautiverio varias decenas de animales silvestres en muy mal estado Y carecían de la adecuada alimentación y cuidado veterinario Incluso en algunos casos, como el de esta tortuga Los animales debían compartir su espacio vital con especies domésticas Vamos a reubicarlos en otros lugares donde van a ser manejados técnicamente No confundamos el amor con la pertenencia Frente a nosotros, la portentosa figura El rey de Laponia El imponente reno De pronto, en medio del camino Un grupo de renos detuvo el tránsito Era una enorme manada Marcús nos recibió en su casa de campo Para explicarnos sobre la sorprendente cornamenta de los renos Este pequeño perteneció a una hembra Este otro, a un macho joven Existen más de 200 mil renos en Laponia ¡Córrate! Yo me voy a cantar, bailar y... Bueno y... Y a cabargar caballo Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Estos bravos hombres son los descendientes de quienes le dieron la libertad a nuestra América En 1972 comenzó a fluir el petróleo crudo de los pozos de Texaco Ese mismo año nació Pablo Fajardo Este joven abogado de 35 años Enfrenta legalmente a una de las más poderosas compañías petroleras del mundo Chevron Texaco La dificultad nuestra es la escasez de recursos económicos Estamos teniendo frente a una empresa poderosa económicamente Que lo que hace es abusar de los recursos económicos Y junto al Frente de Defensa de la Amazonía Combaten por ganar la mayor demanda ambiental de la historia El pasado 6 de diciembre El abogado Pablo Fajardo fue declarado triunfador En la categoría Defensor de la Justicia En el evento Héroes de la cadena norteamericana CNN Junto al himno y bandera de la FIFA saltaron los dos mejores equipos del mundo al gramado Y con el pitazo del referee Uzbeka Arrancó la fiesta En los primeros minutos del encuentro Liga lucía nervioso Aunque no dejó de atacar Sin embargo Manchester Estuvo a punto de encontrar el gol De no ser por las manos del Ecuador La ciudad de Cobá fue una gran metrópolis maya Cuyo máximo desarrollo se dio alrededor del siglo VII después de Cristo Una compleja sociedad Que a más de haber elaborado el calendario más exacto conocido por el hombre También tuvo su lado oscuro Fue la construcción de templos Del tamaño de la pirámide por ejemplo esta de Cobá La que pudo haber significado el fin de la era de los mayas La construcción de estas enormes pirámides significó el arrasar con gran parte del bosque yucateco Y con esto lograr los materiales como el estuco Que fueron los necesarios para dar forma a los símbolos mayas que se pueden encontrar en pirámides como esta La grandeza de sus monumentos Irónicamente puede haber sido la culpable del fin de una de las grandes civilizaciones humanas Tras recorrer los 1300 metros del fascinante y estrecho SIC Un cañón formado por terremotos y el pasar de aguas Llegamos hasta una de las más impresionantes visiones que se pueden tener en esta tierra Al-Kazne Nombre árabe de El Tesoro Como se le conoce a este impresionante mausoleo construido en el siglo primero después de Cristo Esculpida de un solo bloque de sólida piedra El tesoro como es llamada esta fabulosa estructura Es quizás la principal razón para que Petra sea patrimonio cultural de la humanidad Y una de las siete maravillas del mundo Y muy cerca de Jordania se encuentra Siria El lugar de origen de quien creemos es la foto del año en el mundo El pequeño Aylan, un niño sirio que apareció muerto en una playa turca Esta es la imagen de la vergüenza mundial ante una de las mayores catástrofes humanas provocadas por el mismo ser humano Que es esta desmesurada migración de los países más pobres que tiene el planeta Los países africanos y también los más afectados por la violencia Es la imagen del fracaso de Europa Que a pesar de haber vendido un modelo aparentemente exitoso durante años Ahora en algunos sitios les niegan la entrada Y vuelven a levantar las banderas nacionalistas xenófobas Para olvidarse que alguna vez los europeos fueron los mayores migrantes del mundo Esta es la imagen del perdón Porque le tenemos que pedir perdón al pequeño Aylan Y a todos los millones de refugiados Que en gran medida por nuestra indiferencia Seguirán migrando desde los países más pobres A donde creen que tendrán mayores posibilidades de salir adelante Seguimos en la televisión En el centro está la tercera la tira y mira Angelita Gol Eléctrico 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Se queda corta! ¡Ante la obra de arte que nos acaba de regalar el Monarca del Fútbol Mundial! Pero ¡qué jugada! ¡Pero ¡qué inventó! ¡De nuevo se lo cantamos! ¿de qué planeta viniste? ¡Pulguita Cósmica! … para poder aprovechar esa esférico Luis Suárez Neymar que ya está donde deben ¡Oh, cómo! ¿Cómo me dices? ¡Ay, qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Pónganlo en el funcionario de jugadas imposibles! ¡Y esta la firma de Eymar! ¡Qué brutal! ¡El tercero es que el fense el de otro deporte, de freestyle, Eymar inventa, Eymar adorna! ¡Eymar marca 3-0! Lo decíamos en el principio del partido, es un partido de tanta exigencia que sale lo mejor de cada uno. Y de los cinco mejores goles de todo el año, nos vamos por nuestro recorrido por Malasia hasta Penang, la perla del Pacífico. Bueno, estamos aquí con un gran amigo, que queremos darte la bienvenida al set de la televisión. En realidad, parte de los programas de la televisión Carolina y Fernando, ha sido la presencia de personajes, de personas especiales. Y Alberto Taxo es uno de los más destacados yachas que tiene el Ecuador, y reconocido en Sudamérica y a nivel internacional. Así es que quisimos que él nos dé un mensaje, un pequeño mensaje para todos nosotros, para todo el Ecuador y para todo el mundo que está observando este programa. Se acaba un año, Alberto, y viene otro. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias a todos ustedes. Realmente, dentro de nuestro pensamiento, de la parte andina, no hay una finalización, como es en el mundo occidental. Para nosotros, desde el círculo, el tiempo, el pacha, que continuamente va generándose nuevas cosas, pero no hay un fin, sino una continuidad. Entonces, bien, se termina una fase del círculo, continúa. Es como el maíz. El maíz tiene su crecimiento, desarrollo, su entrega del fruto, y luego queda la semilla para una nueva etapa. Pues realmente lo que debemos pensar, a nuestra manera de ver, como runa que soy, es que dejemos tanto de pensar de que la parte material, en las compras que hagamos, nos vamos a llenar. Tal vez nos llenemos de cosas en la casa, pero nuestros corazones tal vez no se llenen. Entonces, busquemos, como esos animalitos que vimos de Galápagos hace un momento, que viven en comunidad realmente, que viven ayudándose unos a otros, viven en armonía. Nosotros que nos consideramos seres humanos, bueno, parte de animales, pero podemos dar un ejemplo hermoso de una convivencia, no depredando a la naturaleza a través del consumismo, sino siendo más parte de la naturaleza, amándole, respetándole y reflexionando. ¿Realmente necesito lo que el mercado me ofrece o es que me están haciendo creer que debo comprar? Y una cosa, una de las cosas, Alberto, que yo sí creo que vale la pena, en la que vale la pena gastar, cuando es posible, obviamente, es en viajar. ¿Cuánta gente nos dice, el viajar te alimenta la vida y a través de nuestro programa también muchas personas lo han podido hacer? Y en ese espíritu queremos presentarles uno de los más bonitos reportajes que hemos tenido la suerte de hacer. Lo editó mi hermana Carolina y también lo hicimos junto a Darío Herrera, Paula Merchan y todo el equipo de la televisión. Nos vamos a Penang, la Perla del Oriente. A veces podemos tener una idea exótica de Malasia sin realmente saber cuán desarrollado es este país. Pero miren ustedes el aeropuerto que tiene. Y desde el aeropuerto de Kuala Lumpur volamos hasta Penang, cuya capital, Georgetown, es llamada la Perla del Oriente. Fundada en 1786 por los ingleses, pronto se convirtió en uno de los puertos comerciales más importantes en toda el Asia y un punto de parada estratégico en la Ruta de las Especias. Y para comprender los orígenes de esta ciudad, nos invitaron a recorrer el jardín más importante de Penang. Aquí comienza el recorrido de las especias. Y aquí conocimos a Dani, quien ha dedicado su vida a desenterrar los tesoros que alberga el vasto universo de este jardín tropical. En cuatro hectáreas coexisten más de 500 especies útiles de plantas y árboles, que llenaron de sabor y aroma al planeta. Y durante siglos, esta fue la razón por la cual el mundo giró literalmente. La Ruta de las Especias fue la que hizo que grandes potencias europeas salgan a la mar a buscar nuevos territorios donde encontrar estos maravillosos condimentos. Como por ejemplo, la pimienta, conocida como el rey de las especias. La Ruta de las Especias era de las Especias, que llamaba el rey de las Especias. La Ruta de las Especias es una ruta de las Especias, que llamaba el rey de las Especias. y esto se acudió de miles de años en India durante la civilización llamada el Ayurvedic Age y acudió que es muy bueno para problemas de la piel y de la piel Antiseptic natural Se acudió, se acudió bacterias Se acudió, se acudió bacterias Este es el árbol de salmón Puede ayudar o curar más de 20 enfermedades Prácticamente cada enfermedad en tu cuerpo El nombre local es Tonkat Ali Tonkat significa Walking Steak Te da energía extra, aumenta tu nivel de testosterona Así que usamos la palabra Afrodisiac Entonces les voy a introducir a ti el background malés Y una de las plantas más importantes para la salud, nos dijo Dani, está prohibida Sin embargo, eso parece estar por cambiar Hay muchos valores de medicina en la marihuana Algunos dicen que pueden ayudar a curar el cáncer Pero la FDA no lo acepta El único problema es que la cura herbal toma mucho tiempo Hay valores de medicina en todas las plantas ¿Vale? Así que lentamente aprendemos más y más y más Empecemos a crecer ¡Va verde! ¿Vale? ¡Va verde! Eso es nuestro objetivo Muchas gracias Muchas gracias Las calles del centro de Georgetown mantienen la tradición de sus ancestros Y están llenas de puestos de venta de todo tipo de ingredientes y alimentos Debido a la gran población china en la ciudad Muchos de estos condimentos provienen de este gigante asiático Y así como se aprende de sabores, también se aprende de idiomas ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a probar algunos típicos de los frutos de Pinay? ¿Snake fruit? ¿Snake fruit? ¿Snake fruit? ¿Fruta de serpiente? ¿Qué fuerte? Oh No sé por qué quisieron tomarse una foto conmigo ¿Ok? Sí Fue extraño Estamos en la capital gastronómica de Malasia Y aquí, de lo chino, pasamos a lo hindú en nada, en cuatro pasos Aquí la especialidad son las samosas Deliciosas masas rellenas de pollo o pescado Que se acompañan con un picante aderezo ¡Mmm! ¡Good! Delicioso La televisión ¿Pero cómo se dice gracias en un país con tantos idiomas? En el temor, se dice ¡Nandri! ¡Nandri! En su... Esa es mi esposa, Mary Magdalene En su lenguaje, se dice ¡Koi! Si es mandarin, entonces es sesheni Sesheni Las varias culturas y grupos étnicos que aquí habitan Coinciden en una cosa Para refrescarse al mediodía La mejor opción y la más típica no se vende en botella Sino en plato Y se encuentra en una pequeña calle En donde, en una larga fila Sedientos esperaban su turno Y un grupo de jóvenes indios Nos explicó brevemente cómo es su vida en Penang ¿Pero para qué es esta larga fila? ¿Pero para qué es esta larga fila? ¡Bueno para la comida! ¡Sí, es muy bueno! Para el weather ahora y para un chendo como esta Es realmente fantástico Imagina por un momento que pides un refrescante granizado Pero de pronto, al cocinero se le ocurre añadir menestra de fréjol, leche de coco, fideos de gelatina y leche condensada De esta loca idea resultó el refresco favorito de los malacios Y aquí el secreto es la velocidad Lo que estás viendo no es cámara rápida Así de veloces son para despachar su chendol Si ya te cansaste de alimentar el cuerpo y buscas alimento para el espíritu Mejor visitar Kek Lok Si, el templo de la dicha suprema Y para entrar a este mega templo hay que pasar por una calle inmensa de vendedores de todo tipo de objetos religiosos Y no solo budistas, miren Aquí también está un holograma de Jesús Por un ringgit, es decir 30 centavos de dólar Vamos a darles de comer a las tortuguitas que para los chinos budistas son un símbolo de longevidad Alimentar a estas tortugas, creen los fieles, ayuda a remover dificultades en tu vida Este templo mezcla los ritos y estilos del budismo chino, tailandés y de Burma Y el mejor ejemplo de esta combinación arquitectónica es su pagoda principal Maitreya Buddha Maitreya Buddha ¿Y qué es? Es un diálogo de smile Este diálogo siempre nos enseñe a smile Siempre Cada día Entonces, los problemas nos van a resolver Como tú Sí Estratégicamente situado en una colina Es considerado la joya de la corona de todos los templos en Malasia Y alberga al monasterio de Kek Lok Tsi En donde decenas de budistas, una vez que se van los visitantes Continúan con su camino hacia la iluminación La aventura continúa desde Penang La Perla de Oriente Y sus casonas tradicionales Arte callejero Y deliciosa comida En un momento Bienvenidos Carolina tiene un don especial para la edición Y lo hemos visto en el reportaje de Penang ¿Qué se necesita? Porque hay miles de chicos que editan ahora en sus casas, en todas partes Para hacer una buena edición, ¿qué se necesita, Carolina? Bueno, yo creo que se necesita ritmo Y se necesita también involucrarse en lo que se ve Yo a través de las ediciones viajo A ratos pienso que estuve en estos lugares maravillosos Y tratar de captar eso que las personas estaban sintiendo Y también los sentimientos sobre todo Y tú sufres mucho Yo sufro horrores Lloro con cada uno de mis reportajes Pero a morir Y veamos lo que viene enseguida En este uno de los últimos reportajes Del último año Del último programa de la televisión En una ciudad llena de riquezas y grandes mansiones Resulta paradójico que uno de sus principales atractivos Sea un barrio marginal Y más aún Que este sea un patrimonio vivo Estos son barrios pobres, de hecho Que se han convertido en atracciones turísticas Son casas construidas encima del agua Estamos ahora mismo encima del mar Del océano Y aquí se hicieron estas casas Debido a que la gente pobre Que vino como migrante desde la China No tenía dinero Para hacer casas en tierra Y para pagar el impuesto que eso significa El muelle del clan Chew Ha sobrevivido más de un siglo Sobre estos pilotes de madera Y estas casas guardan celosas Parte de la cultura de una ciudad Cuya esencia está en la migración El comercio Y por supuesto El mar Y en la costa se levantan Modernos edificios residenciales Que conviven con las grandes casonas coloniales Verdaderas joyas arquitectónicas De esta ciudad patrimonio de la humanidad Y una de las más glamorosas Alberga al museo de los Baba Ñonias Donde su elegante directora Nos transportó hasta la época Cuando esta comunidad de origen chino Pero con gustos occidentales Tenía el firme control sobre la ciudad Más de mil piezas que describen la asuntuosa vida de ricos comerciantes chinos Que se casaron con mujeres malayas Y gracias a la influencia europea Crearon toda una nueva cultura cargada de lujos y placeres Pero donde conceptos como el honor y la honra familiar Estaban siempre presentes Y donde las mujeres tenían un papel muy distinto al actual Los Peranacán o Baba Ñonia son el mejor ejemplo de la fusión entre culturas y estilos Un hombre implacable Bastaba una orden suya para que cualquier oponente perdiera la vida Y es que parecía no creer ni en Dios, salvo en uno Y no contento con ser uno de los hombres más ricos y poderosos de todo Penang El dueño de esta mansión se construyó a sí mismo este templo Donde su figura es el único Dios Las calles de Penang se han convertido en galerías al aire libre Vamos a ver algunos de los murales urbanos más famosos del mundo aquí en Malasia El street art es todo este barrio donde se pueden ver estos hermosos murales Que han sido creados para darle más vida a esta zona Que durante muchos años estuvo abandonada y hoy se está llenando de turistas El artista lituano Ernest Zakarevich fue comisionado para crear obras en donde pintura y objetos cotidianos puedan interactuar de una manera divertida Y pronto este arte callejero se volvió un éxito con los locales y visitantes Quienes llenan de vida a las otrora vacías calles del barrio armenio de la ciudad Y al momento de hacer un cover de Hotel California Todo artefacto es bueno para convertirlo en batería Habíamos recorrido buena parte de Penang a través de sus calles Ahora nos correspondía ver la ciudad desde lo más alto Y para eso está el funicular de Penang Después de 10 minutos de camino hacia la cima de la montaña Hemos llegado a los 833 metros sobre el nivel del mar Una moderna estación alberga un mirador lleno de traviesos macacos Siempre hambrientos de una fruta o un souvenir Y para quienes llegan aquí por primera vez No hay lugar más sublime para disfrutar de la suave brisa y el espectacular paisaje Penang es cosmopolita desde sus orígenes Tan tolerante como elegante Una ciudad donde todos son bienvenidos Algunas de las más importantes civilizaciones de la historia Han dejado su marca en la bien llamada Perla del Oriente Y hoy Penang es conocida por el país entero Como la capital culinaria de Malasia No podíamos dejar la ciudad Sin visitar uno de sus muchos y coloridos mercados de comida callejera Donde la diversidad cultural de la ciudad Se refleja en su deliciosa y siempre picante cocina popular Estos son los noodles o los fideos típicos de Penang Con bola de pescado ¿Cuál es tu favorita? ¿Puedo decir a todos? Una vez que llegamos a Penang Siempre compartimos la comida Y compartido, todo sabe mejor Delicioso Rico Delicioso Delicioso Rico Rico Sí Welcome Aunque la definición de delicioso depende mucho de cada paladar Especialmente cuando se trata de disfrutar un plato que consiste en preservar un huevo de gallina por varios meses Hasta lograr el color y sabor deseados El century egg O huevo del siglo Es un huevo negro Con toda una galería de espectadores Paula estaba lista a probar esta delicadeza originaria de la China Es huevo con alguna especie de gelatina Y jengibre ¡Qué fuerte! ¡Picantísimo! Por suerte para ella, habían muchas más opciones Como este puesto de comida halal para musulmanes Donde aparte del sabor y la ausencia de chancho o mariscos El gancho es la alegría de quien cocina En las calles de Penang, se come igual o mejor que en el más fino restaurante La comida dice mucho de una cultura En este caso, de varias Y encontrar tantas en un solo lugar Hace aún más rica la experiencia de viajar Malasia es un país caluroso Pero no solo por su clima tropical Sino por la calidez de su gente Un país moderno y sobre todo tolerante Dispuesto a crecer sin dejar a un lado su riqueza cultural Un país donde lo mejor del Asia Tiene suelo fértil para florecer en una gran nación Música 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 Bueno y como dice nuestro gran amigo Santiago Paladines Eso sería Pero eso sería el viaje a Malasia Porque todavía falta un reportaje A Santiago, a Tomás Nieto, al Nabo Mi querido amigo Nabo ¿A quiénes más? ¿Quiénes han sido nuestros compañeros? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Bueno, Luzalena Coloma, Marisa Sánchez, Miguel Guerra Pax Párate, párate, por favor, tómame un selfie ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Bueno, un selfie de recuerdo Y también decirles a todos que no pueden moverse Porque lo que viene a continuación Lo que viene a continuación El Mauri, Israel, Paula, todos los que están aquí Lucho, no se pueden perder lo que viene Porque esto es realmente lo mejor de la televisión Manuel Pillajo Productores independientes en asociación con Teleamazonas Presentan su programa estelar La Televisión Con la dirección y conducción de Freddy Ehlers El día de hoy iniciamos nuestro primer programa de La Televisión Los sonidos y los silencios Las imágenes en movimiento y los colores Nos llevarán por la magia, la fascinación y el encanto que tiene la televisión Tal vez que la televisión sea el medio de comunicación más extraordinario Nos permite conocer la realidad de la manera más fiel Es decir que podemos transportarnos a cualquier lugar del planeta en cuestión de segundos Decidimos entonces que trataríamos de hacer algo nuevo Algo que sea propio y que tenga la mejor calidad posible Así nació el programa La Televisión Y hemos viajado a más de 30 países Y dentro de ellos a más de un centenar de ciudades Para presentarles con la visión de periodistas ecuatorianos Algunos de los más interesantes lugares del mundo Trípode Muchas veces hemos tenido que denunciar hechos o situaciones que hemos creído nocivas Para todos quienes habitamos en este país Y tratamos de transmitirles a ustedes el optimismo que tenemos Porque sin él no podemos ir a ninguna parte Lo más importante de 1991 para nosotros ha sido su permanente compañía Y así como para ambas daba sus primeros pasos en la naturaleza Nuestro actual director Fernando Ellers daba sus primeras apariciones como presentador Buenas noches Hoy en el día de la televisión de los niños Los reporteros han preparado todos estos temas Y en aquella época donde no muchos tenían el privilegio de viajar La TV llegó por primera vez a las pirámides de Egipto Para admirar su esplendor en un peculiar recorrido Y como siempre hay una primera vez para todo Un gran impulso Y de pronto nos transportamos a 3 metros de altura Cuando todo está bajo control El camello se convierte en el lugar ideal para lograr las mejores tomas Se lo dedico a este salto a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos Y bueno y Freddy que me estás viendo en el set Para que veas lo que estoy haciendo por la televisión Se los dedico a todos ustedes 4, 3, 2, 1 En segundos me decidí Y como para darme más valor, conté yo mismo 4, 3, 2, 1, 0 Siberia es uno de los lugares más apartados del mundo Está tan lejos de todo Que era un lugar de destierro durante la Rusia zarista Y también luego durante la Unión Soviética O sea, solo comidita, él no gana nada No gana ni un solo centavo Sin solo la comidita, nada más Las pocas personas que se enteraron que Tony había decidido partir esa misma noche Antes de las inauguraciones Le regalaron una canasta de chirimoyas Y un poco de jugo Que en el fondo Es lo único que Tony necesita para seguir construyendo Si hay como decir que de nosotros Aunque sea dos hitos o tres hitos De nosotros dependen Cuántos miles de familias en todo el país Si dejo votando el sueño Se quedan votados cuanta gente Hacer televisión como nosotros hacemos Es igual que amar Es igual que soñar Es igual que comer Que trabajar Es hacer algo con muchísima pasión Y con mucha responsabilidad Dime si te causó una revolución Dime si te hago cambiar tu canción Dime si te hago suspirar Dime si te haré volver a empezar Apareciste y todo se movió El piso por donde camino se abrió Dijiste ven hacia mí Y algo me empujó Lo que estaba vacío se llenó Dime si te haré volver a empezar Dime si te causó una revolución Dime si te hago cambiar tu canción Dime si te hago suspirar Dime si te hago volver a empezar Pensaba que no existía el amor Ya no creía que era cosa de dos Ya no creía que era cosa de dos Es difícil llevar al mundo encima así Si no hay alguien que me haga sentir Balthazar es parte de este paisaje Un ser de otra era Carajo yo soy un indio Me llamo voy a salir Vamos a incendiar al mundo con la convicción De que solo el amor Puede hacernos mejor Mientras todo a nuestro alrededor Se deshace La fe en tu sonrisa Me levantará Me levantará Dime si te haré volver a empezar Dime si te Herzé Bueno Scale Y yo ganaba Te empeain Perfecto Me levantará ¿Un 중 Se deshace Por algo Me levantará Y recordar tantas historias y aventuras. La televisión es... Era la tercera vez que ingresábamos al cajón. Cada domingo. Fuimos al encuentro de animalitos tiernos de alimento y pereza. Nos volvimos solidarios con todo lo que vive. En un gran abrazo verde con los bosques agujereados por los loros. Un paisaje que corta el aliento. Y nos hemos encontrado con el dolor de la guerra. La noche aquí en Times Square. Cuando yo le diga, mami, tú me quieres mucho. Come on here, baby. Please come on. Let's go now. Ráscame aquí que me... Cabalgados por las propias Amazonas, aparecen en medio de las tribunas y la enriquecida multitud. Se desarrolla una especie de duelo entre quienes emiten estos sonidos guturales. Y conocer también la tragedia en el terremoto de Chile. Nuestra visita antes y después del terremoto de Haití y sus devastadoras consecuencias. Los monjes no pueden tener ninguna posesión material, ni siquiera un trapo para vestirse o cubrirse. Conocimos Sudáfrica en un safari por los territorios salvajes del imponente Chita. Un miala ha detectado al enemigo. Siempre tiene su mirada puesta sobre su presa. Los renos cerca al polo norte. Y el dramático encuentro con los tiburones blancos. Por estar a tan solo centímetros de una de las criaturas más soberbias y perfectas de la naturaleza. Es mi sueño hecho de ser. Un sismo de 5.1 grados de la escala de Richter sacudió la zona norte de la capital. En este momento me están botando las piedras. Nuestro querido hermano Rodrigo Robalino nos acompañó en esta aventura para descubrir. ¿Cómo está? ¿Tu eres Juan Gosaín? No. ¿Quién es usted? Jorge Rodrigo Eduardo Robalino Salas de Las Vegas, Venegas, Vivar, Viván, Corboleda, Ahumada, Conde, Burdeguillos y Borontelec. Teniente político de Alpaguasi. Robalino obligado a cumplir una de las tareas más difíciles y riesgosas que ha enfrentado en sus múltiples recorridos por el mundo. Anda a bailar, anda a bailar, anda a bailar. La experta bailarina nunca pensó encontrarse con tan excelso representante del ritmo andino, que quiso dar al frenético bailo del vientre una entonación corporal venida de los lejanos Andes ecuatoriales. Enseguida nos invitaron a la danza a nosotros. Nos ataviaron con un pequeño atuendo y estábamos listos para enfrentar a las tres mujeres. Tumbarme a mí jamás me dijeron. Me puso el pie, me puso el pie, me puso el pie. ¡Carajo, yo soy un indio! ¡Carajo, yo soy un indio! Completamente desnudo. La televisión. La televisión. La televisión. Muchas gracias por su sintonía y buenas noches. ¿Cómo han cambiado las cosas? Caro, gracias por la edición tan linda. Gracias a todas las personas que nos han acompañado personalmente. Ha sido un privilegio. Pero hagamos algo, hagamos algo. Comiencen, dejen las cámaras. A ver, dejen las cámaras sin movimiento. Que vengan los camarógrafos, de gama, vengan compañeros de la televisión. Los sonidistas, que vengan todos los que hacen la televisión. Queremos agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que nos han acompañado estos 25 años. Ha sido un honor estar acompañándolos todos los domingos. Pues es realmente un trabajo, una profesión única. Queremos además agradecer a nuestros compañeros no nombrados. Félix Narváez, mi ñaño, mi compañero de viajes también. A Jessica Chávez. A Jessica Chávez, tremenda editora. José Antonio Sánchez. El Rodri Rovalino, que ya no está. Manuel, le nombramos al Rodri. Todos los que están aquí presentes. Los Cercis, los Cercis. Gonza, Juanfran, Kuki. Pucha, cuántas personas. Casi 500 en estos años. Es imposible nombrarlos a todos. Y la televisión sigue desde mañana, creo esta semana, en Monpiche. Vayan y busquen al gallo del agua en Monpiche. Ese es un gran secreto. Así es que 25 años de estar con ustedes. Nos da muchísima, muchísima alegria. Yo creía que esa era la cámara. Estaba hablando equivocado. Venga, venga, venga. Taita. Aquí viene Alberto Taxo, el Taita, compañeros. Muchísimas gracias. A las personas que nos dicen qué va a pasar con la TV. Gracias a todos. Visiten TVEcuador.com. Síganos en las redes. Ahí se van a enterar. Tenemos el canal de YouTube. Y muy pronto estaremos con más sorpresas para todos ustedes. Y de parte de la televisión, un gran beso y un feliz año 2016 para todos ustedes. Se acabó la televisión y comienza una nueva televisión. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.